1.Falto Vamos, salta, vamos, salta, salta, alto, si, eso, buen chico, un premio, si, buen chico, vamos, eso, eso, buen chico, y un poquito, vamos, salta, vamos, salta, vamos, salta, vamos, salta, buen chico, salta, eso, ¿quieres un premio? A ver, luego ya nos va a dar premio, ¿ya? Espacio, eso, buen chico, eso, venga, vamos, salta, vamos, salta, salta, vuelta, venga, salta, 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 vuelta, venga, salta, 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 si, buen chico, eso, buen chico, buen chico, ahora vamos a ver si puede sin esto, ¿ya? Bien, ay, 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 buen chico, buen chico, ahora, ven, sigue, salta, por acá, eso, bueno, si, 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 bien, venga, por acá, por acá, eso, buen chico, salta, 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 eso, Salta, salta, alto, eso es, eso es, buen chico, buen chico, así me gusta, es rico, bueno, muy bien, te quito solo, ya, ven, salta, 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 alto, eso es, buen chico, buen chico, eso es, ya, tengo otro poquito para luego, ya, ven, sígueme, eso, vuelta, vamos, salta, 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 vuelta, salta, ven, ven, sígueme, ven, sígueme, venga, salta, vamos, salta, 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 vuelta, vamos, eso, salta, salta, vamos, salta, salta, eso es, buen chico, vamos, muy bien, y quieres otro poquito, quieres, venga, salta, 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 venga, salta, 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 alto, buen chico, buen chico, vamos, Y ya venga, salta. Vuelta, salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Bien chicos. Muy bien, muy bien. Eso mi chicos ya. Eso es todo pobre. Vuelta. Vuelta. Salta, vuelta. Vuelta, salta. Vuelta, va. Vem, toma. Eso, ven. Vamos, vamos. Salta, vamos. Eso, ven. Salta. Eso es. Buen chico. Ya está. Acá vamos. Muy chico, dime. ¿Te gustó? Así vas a aprender un montón. Ya verás, en 15 días vas a estar igual que Danco. Gracias, Dino. Me has hecho sudar un poco también. Gracias.